Que pensamos que la gente está ciega Que al fin lo engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidarnos que hace tiempo Cada uno de los dos ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz Y una pasión desesperada Es el que toda alborotada Con el nombre retrasada Huele a peligro